¿Qué función tiene la válvula check en los tinacos con alimentación de sistema cerrado? Bueno, miren, le recorté esta válvula check a la mitad para que ustedes vean cuál es su funcionamiento. En el sistema cerrado, como en el sistema abierto, la alimentación del tinaco se lleva a cabo por la parte superior, llegando hasta una válvula con un flotador. Cuando el nivel del agua del tinaco llega hasta un cierto nivel, el flotador corta el agua, evitando que ésta se desborde. Con este sistema, la tubería sirve para alimentar el tinaco y también para alimentar la casa. Y muchos piensan que por la parte inferior del tinaco ingresará agua que lo desbordará. Pero eso no va a pasar porque en este punto colocamos una válvula check de columpio de la marca CNX, que solo deja circular el agua en el sentido del tinaco hacia la casa. Cuando la presión del agua de la calle es superior a la presión del agua por gravedad de nuestro tinaco, se cierra la compuerta de la válvula check y ésta no permite que pase el agua. Pero cuando se ve el agua y la presión del tinaco es superior a la presión del agua de la calle, la válvula check se abrirá, permitiendo pasar el agua por gravedad del tinaco para que alimente nuestra casa. ¡Un tema más en tu escuela!